Hola amigos del digital, bienvenidos a una transmisión más, muchas gracias por estar al pendiente siempre de nuestras entrevistas Hoy estamos muy contentos, le damos la bienvenida a Cassandra Escobar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Gracias por acompañarnos porque hoy vamos a estar platicando de un método de aprendizaje para niños que es tan importante hablar de estos temas, ¿no? en casa, de cómo poderlo llevar Muy bien, tú eres cofundadora de Trinos Así es Para empezar me gustaría que empecemos platicando de eso ¿Qué es Trinos? ¿Qué es Trinos? Sí, por favor Bueno, Trinos lo comenzamos junto con Manuel Ayahu y Katia Sarabia Nos dimos cuenta que muchas personas pues al graduarnos del colegio podíamos tener mucho conocimiento pero poco autoconocimiento y el autoconocimiento realmente es lo que va dándole como dirección a nuestra vida entonces es súper importante ir conociéndonos, ¿verdad? e ir podiendo tener esas herramientas para dedicarse a lo que a uno le apasiona entonces al tener bien definida la razón del por qué queríamos empezar Trinos que es también para darles esas herramientas para que se dediquen a lo que apasiona también que ellos puedan definir e identificar sus propios valores y que hubo un impacto positivo en la sociedad empezamos a ver diferentes pedagogías que había, ¿verdad? que han ido surgiendo y nos dimos cuenta que la pedagogía Wild Earth era la mejor pedagogía para aplicar en Trinos para poder lograr esta promesa que nosotros tenemos hacia los papás por la manera que los niños aprenden, de cómo ellos conectan con la información y pues nosotros decidimos fundarlo y hacer un colegio urbano ya que Guatemala pues está creciendo bastante entonces estamos ubicados pues en la zona 14 para que los niños no tengan que pasar tanto tiempo pues en el tráfico entonces para que se tenga una muy buena opción de educación dentro de la ciudad Muy bien, me gustaría por favor Cassandra que platiquemos un poquito de qué es este método de enseñanza Wild Earth ¿Cómo fue? Perfecto, Wild Earth comenzó en 1919 lo cual lleva ya 100 años de existir ¿verdad? no es algo nuevo pero estaba muy avanzado pues para su época, ¿verdad? entonces hemos visto en estos últimos pues 100 años han empezado a surgir muchos colegios alrededor del mundo ya están 80 países ya hay alrededor de pues más de 2.000 colegios alrededor del mundo entonces es algo nuevo pues relativamente nuevo en Guatemala pero no es nuevo en el mundo entonces ya lleva pues como mencionaba 100 años entonces se puede imaginar la cantidad de personas que se han graduado que han salido adelante y algo que hace muy único pues a la pedagogía Wild Earth es que se respeta pues las etapas de desarrollo del niño entonces estas etapas pues durante el colegio se dividen en tres está la etapa de preescolar, la de primaria y la de secundaria entonces en preescolar lo que nos enfocamos es en el actuar ¿verdad? que los niños puedan desarrollar toda su motricidad fina motricidad gruesa al mismo tiempo todo su lenguaje pero buscamos de que esto lo hagan a través del juego ¿verdad? es súper importante que ellos pues jueguen porque al jugar nosotros están socializando pues con sus compañeros ¿verdad? también están desarrollando su motricidad fina le están teniendo que agarrar cosas pequeñas o gruesa cuando juntos con otros compañeros pues levantan cosas pesadas entonces es importante que nos enfoquemos en desarrollar esas destrezas porque si no desarrollamos bien por ejemplo la motricidad fina cuando los niños entran a primaria les va a costar pues escribir ¿verdad? y si no desarrollamos bien la gruesa les va a costar realmente prestar atención en una clase pues tienen que estar moviéndose y la forma que desarrollamos por ejemplo en preescolar todo el lenguaje es mucho a través de historias de cantos, de repetición de las historias entonces van desarrollando todo su lenguaje y lo desarrollamos todo, bueno, lenguaje y lectoescritura de la manera que como seres humanos empezamos ¿verdad? primero empezamos a hablar entonces los niños aprenden pues todo lo verbal luego empezamos a hacer jeroglíficos que es mucho a través de imágenes entonces a los niños en primaria ya les enseñamos a través de imágenes las letras por ejemplo si les quiero presentar una serpiente les hago una historia acerca de la serpiente luego tal vez hasta la actuamos después dibujo la serpiente en la forma de la S ellos lo dibujan en su cuaderno y luego ya solo hacemos el trazo y después ya llegamos pues a la letra ya empiezan ellos a aprender a escribir pues toda una oración completa ¿verdad? entonces en preescolar es el actuar en primaria llegamos al corazón ¿verdad? a la emoción entonces a través de las emociones llegar a lo académico cuando algo nos causa una emoción pues conectamos más a que solo memorizamos ¿verdad? entonces es súper importante crear esa conexión pues con la información y les decía el ejemplo pues de la letra por ejemplo en matemática cuando nosotros dividimos hacemos grupos de la misma cantidad entonces para presentarles pues la división les hacemos historias de divida que es alguien muy justa, muy cuidadosa que todo tiene que estar igual entonces grupos de la misma cantidad entonces a través de una historia que posiblemente ellos conocen a alguien que tiene esa característica ellos van a conectar más con la matemática que puede ser algo muy frío ¿verdad? y por eso a varios pues varios no conectan con ella y se les dificulta entonces al crear esa conexión emocional pues se les facilita ¿verdad? y en secundaria es el pensar entonces ya hablamos en preescolar que es el actuar ¿verdad? todo luego en primaria el sentir y en secundaria es el pensar eso no significa que nos están haciendo todo lo demás en nosotros ¿verdad? nos enfocamos más en uno entonces en secundaria pues ahora ya tenemos toda la información disponible en la palma de nuestras manos entonces lo importante es ¿qué voy a hacer con toda esta información? ¿verdad? todas esas destrezas de pensamiento como observo, como analizo como llego yo a mis propias conclusiones entonces lo importante en esta etapa es que con toda la información ¿qué voy a hacer yo con ella? ¿verdad? entonces lo que hace diferente a la pedagogía Waldorf es que siempre está presente la mente, manos, corazón que significa el sentir, el pensar y el actuar ¿verdad? entonces es una de las cosas que lo hace distinto y que no tratamos de acelerar el proceso de desarrollo de un niño sino que ir justo como van ellos ¿verdad? entonces si emocionalmente ellos están en cierta etapa tratamos de llegar a presentar la información de esa manera no le voy a presentar la información de la misma forma alguien que tiene 6 años alguien que tiene 10 ¿verdad? el de 6 quiere todavía ese mundo mágico estar metido en estas historias conectan de diferente forma a la información uno de 10 ya empieza a perder esa como magia por el hecho de que ya quieren todo más concreto ¿verdad? quieren empezar a adentrar ademen las cosas como son entonces hay que tener muy presente donde están los niños en esta emocional, física e intelectual para ver como les presento la información y de esa manera pues aprenden aprenden mejor ¿verdad? muy bien también le queremos hacer la invitación a las personas que están pendientes que si tienen alguna duda pues que nos la hagan saber para que tú se las puedas brindar también por favor platiquemos ¿desde qué edad un niño puede optar a este método de aprendizaje? bueno realmente hay instituciones o preescolares que desde los meses pueden asistir ¿verdad? ya que es importante pues que los niños estén estimulados no sobre estimulados que a veces se da eso ¿verdad? que queremos meterlos a muchas cosas sino que estimulados en desarrollar todas estas destrezas de una forma muy natural entonces en Guatemala pues ya hay lugares que uno puede ingresar desde meses ¿verdad? nosotros con Trinus pues aceptamos a niños a partir de los dos años de los dos años muy bien por favor platiquemos donde la gente puede conocer un poco más de esta información por medio de Trinus por favor existe alguna página web redes sociales o si durante el año algún tipo de charlas con padres de familia para que puedan conocer el método por favor perfecto nosotros justo el día de mañana pues tenemos nuestro último Open House en Trinus donde será de 9 y media a 11 y media lo que lo hará muy especial es que nuestros profesores van a estar dando una clase para que los papás puedan participar como alumnos y entender qué es la la diferencia para antes vivirlo y luego también tenemos en nuestra página web en www.trinus.org ahí hay un blog tenemos bastantes artículos unos escritos por nuestros maestros otros escritos por otros colegios Waldorf donde hay mucha información de qué es la pedagogía Waldorf entonces los invito siempre a contactarnos también si quisieran a concretar una cita porque no van a poder el día de mañana también podemos hacer una cita pero los invito a llegar el día de mañana ya que los maestros van a estar dando una clase y van a poder vivirla muy bien y eso es lo bueno de que los padres se puedan dar cuenta cómo es el método para que sepan en qué manos están dejando a sus hijos también si eso es súper importante los maestros son quienes también determinan la calidad de educación entonces van a tener la oportunidad pues de conocerlos verdad ellos pues la mayoría de nuestros maestros titulares son extranjeros porque buscamos que tengan bueno buscamos que los maestros tengan tres cosas que realmente se les note esa pasión porque hay impacto en la vida de los niños que tengan ya experiencia pues trabajando en la pedagogía Waldorf o que sacaron su certificado que esto toma de tres a cinco años y que hayan tenido experiencia manejando un grupo de niños verdad entonces sabemos que pues la calidad de educación es determinada por ellos y creemos que es súper importante si los logra pues conocer verdad muy bien fíjate de que cuando estamos platicando antes de iniciar la entrevista y luego durante la entrevista tú tocaste un tema bien importante que es no llenar de tantas cosas a los niños por mucho que podamos ver que tal vez un niño va adelantado en muchas cosas pues tiene su etapa para ir aprendiendo esto me gustaría también de que tú le puedas dar un mensaje a esos padres porque yo en lo particular he visto niños muy pequeños que tienen casi una semana o una agenda llena porque tienen muchas cosas que hacer y me gustaría ver cuál sería ese consejo que tú le darías a los padres para que tomen en cuenta que hay etapas y cada etapa pues se puede ir desarrollando poco a poco si exacto yo sé que como padres de familia pues quieren darle lo mejor a sus hijos verdad entonces a veces buscamos tratar de acelerar el proceso y queremos decir como bueno mi niño a los 3 años ya puede leer escribir sumar restar y todo esto verdad pero tenemos que estar conscientes que eso no significa si el niño es inteligente o no verdad si nos grabamos de un colegio y ya estamos trabajando nadie nos va a preguntar cuándo lograste aprender a escribir leer y hacer todo esto verdad entonces es súper importante saber cuándo es la mejor etapa y a qué edad es la mejor para presentarles por ejemplo en Waller pues en la pedagogía Waller nosotros cuando ellos llegan a primaria que es los niños de edad de 6 o 7 años es cuando entramos en ese mundo de empezar a escribir verdad anteriormente había mencionado yo que aprendimos todo el lenguaje a través de historias pero yo empecé a escribirlo hasta primaria porque está comprobado que a esa edad el cerebro ya está a cierto punto donde se les facilita más a los niños verdad y los van a conectar más con esto entonces regresando a lo de las actividades y tratamos de meterlos a muchas actividades que el karate tratación danza todo en un mismo día es mucha estimulación pues para ellos y a veces realmente donde viene la creatividad y la imaginación es cuando los niños están aburridos verdad cuando ellos no tienen mucho que hacer posiblemente hay un palo en el piso y empiezan ellos a jugar con el palo verdad entonces no necesitan pues tampoco el último juguete verdad hay papás que me dicen yo les doy un juguete y se ponen a jugar con la caja verdad entonces ellos buscan crear cosas y a veces hasta es mejor darles por ejemplo un palo porque un palo puede ser un carro una casa un avión un de todo y si les doy un carro pues un carro se va a quedar entonces entre más ellos tengan que crear este mundo esta imaginación más les va a ayudar porque esta creatividad esta imaginación nos va a ayudar en cualquier industria verdad si nosotros estamos trabajando en por ejemplo en finanzas tenemos que encontrar formas creativas verdad de reducir nuestros costos cualquier problema tenemos que encontrar formas creativas de solucionarlo entonces esa solo jugar con estas cosas donde tienen que encontrar formas creativas de hacerlo les va a ayudar cuando ellos vayan creciendo muy bien fíjate Casandra que tenemos acá una pregunta de uno de nuestros seguidores Yasmín Ruiz nos pregunta donde se puede sacar el certificado de enseñanza Waldorf me imagino que se refiere que quizá ella puede ser alguna docente y se quisiera certificar acá en Guatemala no sé platicamos en Guatemala aún no tenemos un centro de capacitación el más cercano es en México en Cuernavaca hay bueno en México si no estoy mal alrededor hay dos centros de formaciones donde se pueden tomar pero no solo hay en México hay también en Estados Unidos hay en Perú Colombia entonces si hay hay varios lugares alrededor de América y bueno si te quieres ir a Europa también verdad pero en Guatemala aún no bueno en Centroamérica aún no tenemos uno entonces en México yo sé que personas de Guatemala han ido y van a veces solo por el verano toman cierta parte en línea y cierta parte presencial entonces si tienen diferentes formas de poder sacar el certificado dependiendo de la necesidad de los docentes muy bien muchas gracias por respondernos esa pregunta y por favor ya para finalizar Casandra recuérdanos donde están ubicados y también recordar la actividad que tienen mañana para que los padres puedan asistir nosotros pues Trinus está ubicado en la zona 14 y el día de mañana tenemos nuestro open house donde vamos a estar pues enseñándole a los papás como es este método enseñanza a Waldorf y para que ustedes puedan pues vivir esa experiencia y el día de mañana es de 9 y media a 11 y media cualquier cosa pues nos pueden llamar también 49 95 70 11 y pues gracias por escucharnos muy bien muchas gracias a ti Casandra por la información que nos brindas esperemos tenerte muy pronto acá para que nos vengas a platicar como van avanzando gracias muchas gracias a todos nuestros seguidores muchas gracias también que pasen una excelente tarde gracias a todos los gracias a todos los que nos brindas